Hola a todos y aquí estoy con un episodio de El Solo Pistola y bueno, como estáis viendo es en un mapa nuevo y tal, vamos en un mapa nuevo es una parte, no todo el episodio pero bueno, me saca una parte en hidro y toda la demás, bueno creo que no me acuerdo exactamente pero bueno. Lo primero que, pues que vuelva con el El Solo Pistola, porque estoy, vamos, he vuelto con el El Solo Pistola porque simplemente me he puesto a sacarme las pistolas y he dicho, pues bueno, porque no voy a ponerme, sacarme unas cuantas bajas así chulas, bueno la idea era sacarme una partida pero me han empezado a salir bajas dobles y así, algunas bajas chulas y he dicho, pues bueno, pues voy a hacer un, un, en vez de subir un gameplay como este, si os he acostumbrado, o sea, que suben el El Solo Pistola, pues digo, voy a jugar, voy a subir unos mejores momentos, ¿no? y bueno, como ya habéis visto, vi algunos camperos así en plan chulo, o sea, lo de la roca está bastante guapo y bueno, esta partida que estáis viendo ahora es la de jungla, que aquí sí que había unos cuantos camperos, por no decir todo el equipo y bueno, es una partida que me mataron unas cuantas veces pero así en plan, todo el rato campeando, o el típico idiota con el C4 de las narices, pero bueno bueno, la gente, cuando se pone a campear, ya no es como, digamos, hace un tiempo que la gente no sabía campear bien en esto del mapa, ya la gente sabe que se tiene que poner, dónde lo tiene que poner y cómo tiene que campear así que, digamos que los camperos ya cada vez cuesta más matarlos, así que, es una cosa que, por lo menos a mí me preocupa porque como empecé a haber muchos camperos de estos o sea, como haya muchos, muchos van a empezar a hacer un coñazo las partidas del Call of Duty y y ya os lo digo, así terminarán los Call of Duty, o sea, llegará un día en el que haya tanta gente campeando, que nadie se mueva y así terminarán siempre habrá gente diferente, pero digamos que cada vez irán a peor y así terminarán, yo creo, los Call of Duty, pero bueno bueno, eso todavía queda, aunque a mí me preocupa que empiece, digamos, la gente, la gente nueva o sea, antes, digamos, no era buena la gente que empezaba y tal, pero es que ahora empieza y es que, o sea los tíos no tienen ni puta idea de apuntar rápido y tal, pero para campear y tal, uno es experto si es que vienes como que, no te saben los mapas, ¿sabes? pero te sabes todos los sitios para campear, todos, o sea, es como, vale es como, a mí ya me empecé a preocupar porque vamos, mucha gente que conozco que ha empezado a hacer bien poquito y tal o sea, saben campear mejor que jugar, así que ya os lo digo que va a haber un problema, y aquí ya veis a los del paquerito o sea, el empanado del francotirador que va de un mal a va a pillarlo y aquí que intentan defenderlo más y aquí, bueno, ya veis que la gente empieza a llevar los camuflajes y tal que lo de comprar los camuflajes no lo he entendido muy bien porque a mí todavía los mapas, bueno, el de zombies tal, pues, sabes, te entretienes pero lo de comprar un camuflaje es que ya es una tontería así que, no sé cómo lo veis, pero bueno y ya veis, o sea, me he puesto la 5-7 yo creo que en este y en otro que ya tengo preparado para subir porque, bueno, me la estaba sacando de oro y ya con esta tenía todo sí, creo que con esta tenía ya todas las pistolas de oro digo, sí, de oro, así que las tendría de diamante pero bueno, creo que me queda ya... creo que son 6 sanguinarios creo que me quedan o una cosa por el estilo no me acuerdo si me llegué a sacar y me quedan 5, no me acuerdo pues lo tendría que mirar lo que sí sé seguro es que no la tengo de oro y está la última que me queda así que aquí ya veis que me ponen un sentinela y todo y, o sea, me mató luego volveremos a por el sentinela que no sé si saldrá pero tuve que pillar un ametrallador a la ligera y dispararle un poquito porque digo, joder, con que tenga que poner una i7 lo voy a flipar pero, bueno y, a ver aquí ya ves que es en el mapa de hidro que son los mapas nuevos porque, bueno, me los descargué y tal porque fue mi cumpleaños y luego lo jugué ya sé que estaba en contra y tal pero, bueno, lo he jugado y me lo pillé más o menos por el mapa de zombies o sea, si os digo la verdad si hubiera sido simplemente el tema de que hubieran venido separados el mapa de zombies y lo del multijugador yo creo que no me habría pillado los mapas multijugador yo creo que lo único que me habría pillado habría sido a lo mejor el arma y el mapa de zombies porque el mapa de zombies, pues bueno a mí me entretenen más los zombies que el multijugador sobre todo porque el multijugador es un poco digamos difícil con mi conexión pero bueno, ya sabes like y favoritos y nos vemos en el siguiente episodio adiós ¡Suscríbete!